Como egresado de la UNAM, tengo marcada en mi memoria desde el número de cuenta con el que entré a la preparatoria hasta el momento de mi examen profesional por la licenciatura en Derecho. Y claro, los días de clase en la especialización de instituciones de finanzas públicas. Han pasado varios lustros y ahora el panorama ha cambiado mucho. Hay confusión en la interpretación de la autonomía universitaria, convertida en botín de porros que se escudan en el radicalismo de izquierda y que ni siquiera son estudiantes. El presupuesto es botín de algunos directores de escuela y facultades. Hay 37 mil millones de pesos en la canasta. Además, delincuentes de todo tipo impiden a los estudiantes aprender y luchar por salir de la pobreza, en algunos casos, o mejorar su condición social y económica. Desde hace algunas décadas, la UNAM es botín de políticos de todas las corrientes y la rectoría nada de a muertito para no enfrentar la caída en el nivel académico. ¿Esto cambiará con el nuevo rector o rectora? Hoy escucho la autocrítica de quienes aspiran a ese honor, pero pasarán a los hechos.